Señor director del INAH, el Instituto Nacional de Antropología en Yucatán, coméntanos sobre los predios en riesgo, en qué situación nos encontramos, había creo que 20 o 30... Eran 30 que habíamos detectado hace un par de años, con riesgos, digamos muy graves, a riesgos menores. Se fueron descartando a través de una labor muy intensa de comunicación con los propietarios, de ubicar en catastro quién serán los dueños, las cuestiones de dominio para identificar a los propietarios. Porque habíamos estado mandando oficios regularmente a todos los propietarios de los predios del Centro Histórico. Les mandamos nosotros comunicaciones cada tiempo determinado, para invitarlos a que se acerquen al Instituto para asesorías, para trámites, y decirles cómo pueden en un momento determinado presentar y arreglar mejor su propiedad en el Centro Histórico. De ahí se fueron analizando y se fueron descartando. Al día de hoy tenemos unos seis predios que ya, digamos, se minimizó el riesgo, pero aún así, estos son seis temas que consideramos delicados, que tienen que ser intervenidos de manera ya urgente, porque sí tienen ciertos riesgos de colapso. Están en puntos distintos del Centro Histórico, bien ubicados, pero afortunadamente ya el Ayuntamiento ya tomó medidas, igual que Protección Civil, incluso en el ámbito federal. Entiendo. Bueno, pues mucho gusto platicar con Infoyitres.com. Muchas gracias. Gracias a ti.